Se ve por lo siempre, van a andar en la calle. Caracas juntos, todo es posible. Hoy, gran despliegue para visibilizar los espacios recuperados por el gobierno bolivariano, como vías férreas, espacios públicos, plazas, entre otros. Veamos parte de esa recuperación de esos espacios. Están refinando el día en Chévere. Activado. Abajo la revolución. Así es, se arrancamos con el plan nuevamente en las calles, ¿cierto? Oye, nos sentimos bien porque estamos siendo útiles para tener una Caracas hermosa que nos represente a todos a nivel nacional e internacional. Porque estamos trabajando por Maduro y con Maduro y para nuestro pueblo. ¡Viva la revolución! ¡Que viva la revolución! ¡Viva Maduro! ¡Viva el gobierno! Activados todas y todos, apostamos por nuestro futuro de paz, de esperanza y de prosperidad. Inspeccionando, trabajando hoy y noche, cumpliendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Haciendo el máximo de los esfuerzos en cada tarea o en cada misión. ¿Qué será? El máximo de esfuerzos articulados, eso sí, con un solo gobierno. Ministerio de Energía Eléctrica, la Alcantía, todos los entes que tenemos que ver con la generación de bienestar para nosotros. Juntos, todo es posible. Mi bandera es mi orgullo, es mujer venezolana, que trabaja con esfuerzo, es la luz de la alborada. Mi bandera es el rebeldía, febrero de mil batallas. Mi bandera es joven, su cree, es amor a consulanza. Mi bandera es el mojón, podríga estancia a la montaña. Un bolívar que juró, tener paz y alineada. Amarillo es el sol que nace a la alba, azul rico es el cielo que me abraza. Amarillo es el sol. 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 Gracias.